Música Bueno, hoy día como estuve mencionando vamos a hablar sobre atragantamiento y convulsiones las cuales pues vamos a desarrollar en este primer curso, primer módulo teniendo en cuenta que son temas muy comunes que suceden en cualquier momento de nuestra vida y nuestra etapa, sobre todo los atragantamientos ocurren en personas que consumen alcohol y también bastante frecuente en niños tenemos que saber utilizar las maniobras y a continuación pues les voy a ir brindando para que sepamos si podemos actuar de manera inmediata porque eso nos puede conllevar a algún tipo de complicación como es una parada cardíaca y también en otro tema de otro curso vamos a hablar sobre parada cardíaca Bueno, yo me presento, soy médico cirujano titulado de la Universidad San Martín de Forres tengo experiencia en medicina general, medicina ocupacional, medicina deportiva y medicina de nutrición soy agresado de la maestría de salud ocupacional de medio ambiente por la Universidad Cayetano Heredia de Perú y también de la maestría de gerencia de la Universidad San Martín de Forres he llevado a diplomados en seguridad y salud en el trabajo por la Universidad San Marcos ecografía, auditoría médica, manejo de pacientes críticos, autocracia clínica, emergentes, emergencias y realización de cirugías menores por la Universidad Nacional de Perú tengo una especialización en auditorio interno trinorma ISO 9001, 14001 y 45001 participación en congresos nacionales e internacionales he sido ponente en la cuarta semana de la seguridad y salud en el trabajo en la asesoración latinoamericana de seguridad y salud en el trabajo y en el tercer congreso internacional de primera respuesta a emergencias y desastres por PHVA de Perú también estoy certificado en el sistema de evaluación y calificación de validez por la Universidad San Marcos tengo mi, soy proveedor BLS, proveedor PHTLS, proveedor B.com, ATLS y ATLS entonces todo lo que viene a ser manejo en cuanto a los primeros auxilios he venido siempre en actualizaciones constantes, continuas, vengo brindando capacitaciones entonces cualquier pregunta o duda pueden hacérmela saber al finalizar cada tema primero vamos a hablar sobre atragantamiento, que es el tema número uno el atragantamiento por definición hablamos de un atragantamiento cuando un alimento o un cuerpo extraño, puede ser un trozo de carne, construye nuestras vías aéreas por lo general cuando hablamos de atragantamiento tenemos que ramificarlo en dos partes que es un atragantamiento completo o una obstrucción completa y una obstrucción incompleta completa cuando no hay pasaje por ningún tipo de aire a nuestra vía aérea esa es completa e incompleta cuando este cuerpo extraño obstruye de manera parcial la vía aérea generando pues un pasaje de ventilación hacia la vía aérea por lo general este tipo de atragantamientos pues es más favorable porque el paciente puede respirar, le cuesta respirar sí, pero todavía hay pasaje entonces no puede como que conllevara minutos extras para poder actuar los atragantamientos ocurren normalmente mientras la persona está comiendo o bebiendo entonces siempre cuando una persona está comiendo y hablando a la vez ocurren este tipo de atragantamientos ya que lo que separa nuestra vía aérea de nuestro esófago hablemos de tráquea y esófago es para el pasaje de los alimentos y la tráquea es para el pasaje de la vía aérea en este caso el aire hacia los pulmones entonces lo que separa es una especie de válvula que es la epiglotis entonces cuando nosotros estamos comiendo y estamos hablando a la vez pues estamos generando que este epiglotis no llegue a cerrarse entonces el bolo alimenticio o mejor dicho el cuerpo extraño que tiene un pedazo de carne o un alimento en vez de irse hacia el esófago va hacia la vía aérea que es hacia la tráquea entonces es interrumpido por lo que estamos conversando o hablando o en su defecto en los niños por un tema de maduración de la vía respiratoria y de la vía digestiva recordemos que es más corto el esófago es más corto la tráquea un poco más los ángulos de indignación son distintos igual en las personas que tienen bueno o que están bajo el alcohol entonces tienen mayor proyección a sufrir ese tipo de atragantamientos ya que el alcohol lo que ocasiona es que no genera un buen cierre de la epiglotis la epiglotis que normalmente pues uno debería cada vez que uno ingiere un alimento el cuerpo entiende de que ese objeto o ese alimento que yo he ingerido por la boca tiene que irse el esófago entonces automáticamente pues cierra el pasaje de aire para yo poder hacer la deglución pero bajo los efectos del alcohol esta respuesta ya no es inmediata sino se convierte en más tardía y este tiempo que transcurre entre la respuesta fisiológica normal que cuando yo cojo un alimento y empiezo a deglutirlo pues genera que hay un atragantamiento es más propenso en niños por lo de la maduración y es más propenso pues en los en las personas que están bajo los efectos del alcohol por ese tema de que retarda esa respuesta fisiológica normal entonces como les estuve hablando hace un principio la obstrucción o atragantamiento puede ser de dos tipos parcial o total la más común por lo general es la parcial pero una parcial puede también convertirse en total cuando este volo alimenticio sigue ingresando a nuestra vía aérea por unas maniobras por unas maniobras que yo mismo ocasiono por falta de conocimiento entonces aquí vamos a ver qué tipo de maniobras vamos a tener que realizar para que podamos ayudar a la víctima en este caso entonces la obstrucción o atragantamiento parcial las vías no están totalmente destruidas por tanto hay movimiento de aire y el paciente puede hablar puede toser y puede respirar esa es la diferencia de la obstrucción parcial de la obstrucción total puede volverse en atragantamientos totales como les venía diciendo puede convertirse en un total si yo no hago una buena maniobra o una maniobra errónea como por ejemplo golpear en el cuello o en la espalda entonces cuando yo golpeo pues en vez de hacer que el objeto salga puede que el objeto más bien sigue ingresando más me complica más y la obstrucción o atragantamiento total del cuerpo extraño no permitirá la entrada ni salida del aire obviamente está toda la vía aérea en su totalidad está obstruyendo este pasaje el afectado es incapaz de hablar no puede hablar no hay respiración si hay tos es ineficaz si hay respiración es sibilante como si silbara porque el pasaje es mínimo no se acorta se produce cianosis que es la coloración coloración azulada de los labios puede haber cianosis distal que es en las uñas de los de las manos y en las uñas de los pies puede también haber cianosis o coloración azuleja en la punta de la lengua o se presenta pues un bajo nivel de conciencia entonces la víctima se vuelve letárgica la víctima pues empieza ya cada vez su nivel de conciencia empieza a decaer obviamente porque no hay una buena oxigenación a nivel cerebral la víctima se llevará las manos a la garganta que es un signo inequívoco de atragantamiento recuerden aquí podemos observar hay una foto aquí abajo ese es el símbolo o ese es el signo de que una persona se está atragantando no necesita hablar no necesita gritar no simplemente cuando se lleva las manos al cuello las dos manos al cuello significa que la persona se está atragantando porque quiere tratar de sacar ese cuerpo extraño que está en la vía aérea entonces por reacción natural la persona siempre se lleva las manos al cuello entonces cuando nosotros estemos frente a ese tipo de eventos cuando veamos pues que un que una víctima se lleva las manos al cuello es porque es un signo inequivoco de que la persona se está atragantando entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es una maniobra que vamos a aprender en estos momentos como vamos a actuar bueno la primera medida en un atragantamiento leve o parcial o una obstrucción parcial será animar a la víctima a toser entonces lo primero que nosotros tenemos que animar si la persona está consciente si la persona todavía puede respirar a pesar de que está atragantada y puede hablar permite sonidos y puede hablar entonces lo que vamos nosotros hacer es animarla a toser puesto que la tos va a generar pues presiones altas y sostenidas en la vía aérea que pueden ayudar a expulsar este cuerpo extraño entonces yo le invito a toser le invito a toser a la víctima le digo por favor tose tose intenta toser intenta tú mismo generarte la tos para así generar pues que el cuerpo extraño salga expulsado el segundo paso es si la tos no está sufriendo efecto deseado la persona se empiece a debilitar produciéndose una tos instintiva habrá que colocarle al lado y ligeramente por detrás de la víctima sujetando el pecho con una mano e inclinarla hacia adelante tenemos que ponerle pues la mano no dominante en este caso los diestros la mano dominante diestra los diestros van a agarrar con la mano no dominante que es la que es la mano izquierda el pecho del paciente y con la mano derecha van a inclinarlo un poco hacia adelante y darle cinco palmadas entre dos regiones anatómicas que se conocen como escápulas esa región se le conoce como una región interescapular entre la zona entre ambos homóplatos los homóplatos pues es la zona alta de la espalda se pueden sentir por unos unos eminencias unas prominencias que tenemos en la espalda son pues este es el homóplato se coloca el talón de la mano dominante y se empieza pues a dar cinco eh palmadas en este lado no entre esos dos homóplatos para generar pues que el cuerpo extraño salga hacia adelante la tercera medida si no resuelvo con eso el atragantamiento pues lo primero que debería hacer es colocarme por detrás de la víctima ya con ambas manos eh y debemos a deberemos proceder a realizar la conocida maniobra de Heinrich no? la maniobra gran famosa de maniobra de Heinrich o la maniobra salvavidas que se lleva a cabo de bueno de distintas maneras dependiendo si es un bebé si es un niño si es un adulto si es una persona embarazada si es una persona obesa o si es uno solo y no se encuentre con ninguna eh persona que me pueda ayudar yo solo también puedo hacer la maniobra de Heinrich entonces esos son los tres pasos que debemos hacer ante un atragantamiento no? lo esencial es aprender a hacer la maniobra de Heinrich porque solo con la maniobra de Heinrich sin pacientes obesos no? como les decía había una variante en embarazadas sin pacientes obesos hasta abrir la vía obstruida por un cuerpo extraño o hasta que el paciente entre en inconsciencia eh es el método inicial de preferencia del paciente despierto que se está agotando entonces este método es el primordial si no puedo hacer los tres pasos anteriores o los dos pasos anteriores antes de la maniobra de Heinrich desde un inicio puedo ir haciendo la maniobra de Heinrich entonces esta maniobra de Heinrich va a constar en primero en adultos concientes el recatador debe pararse detrás del paciente y abrazarlo uno tiene que ponerse detrás del de la víctima no? y tiene que abrazarlo eh este abrazo pues yo le voy a explicar eh paso a paso lo que deben lo que deben hacer primero se debe cerrar un puño que es el puño de la mano no dominante recuerden yo soy diestro mi mano dominante es la derecha la mano que debe ir cerrada con un puño es la izquierda entonces debo primero cerrar mi puño izquierdo no? colocarlo en la mitad de camino entre el ombligo y el y el apófisis cifoides o el esternón que está en el pecho entre el ombligo y el apófisis cifoides del esternón debo colocar ahí en la eh lo que se conoce como en la zona de pigastrio o en la zona encima del ombligo no? debo colocar mi puño izquierdo en esta en este caso eh yo soy con mano dominante diesta entonces la otra mano o sea mi mano dominante toma el puño de esta manera el puño cerrado y aplica una compresión enérgica de adentro hacia arriba empujando los brazos entonces tenemos que hacer esto o sea de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba esto va a originar que eh nosotros tenemos un un movimiento natural fisiológico normal de eh que es el movimiento peristáltico no? de las de eh que nos lleva pues a a la digestión que siempre por lo general comienza desde desde el esófago desde la boca hasta el hasta el colon sigmoides recto y llano ese movimiento es de es vertical y es descendente es de la boca hacia eh hacia el recto y llano entonces ese es el movimiento normal fisiológico fisiológico de una de un un movimiento natural de nuestro sistema digestivo entonces nosotros lo que tenemos que hacer o esta maniobra lo que intenta hacer es revertir ese movimiento ese mismo movimiento hacerlo que vaya en zona contraria que vaya de abajo hacia arriba o sea que no vaya de arriba hacia abajo porque si hace este movimiento peristálgico de arriba hacia abajo lo que va a generar es el cuerpo extraño lo va a ir metiendo más entonces no queremos que pase eso lo que nosotros queremos hacer es que con la misma fuerza y presión que tiene nuestro movimiento peristálgico lo que vamos a hacer es ayudar a a generar ese cambio no de esa fisiología normal poniendo pues nuestro puño de la mano no dominante sobre la mano dominante pues y eh haciendo movimientos debajo hacia arriba un adulto inconsciente con una obstrucción en la vía aérea superior se trata inicialmente con RTP recuerden si yo ya encuentro a la víctima que está inconsciente no pues voy a no voy a no voy a tratar de pararlo no y hacerle RCP perdón hacerle la maniobra de Heinrich porque eh a pesar de que yo sepa que se ha atragantado porque porque si hace inconsciente es porque ya hay problemas de déficit respiratorio y tal vez hasta incluso ya de parada cardíaca ya el corazón no late entonces lo primero que yo debo eh hacer es RCP no si está inconsciente obviamente ¿no? si yo eh llego a la escena ¿no? y encuentro que está acostado y pues eh lo muevo y no me responde entonces inicio RCP que es la resucitación cardiopulmonar en estos pacientes las compresiones torácicas aumentan la presión intratorácica de la misma manera que lo hacen las compresiones también están en pacientes concedentes entonces lo que yo hago aquí son dos dos cosas a la vez ¿no? yo le estoy haciendo RCP que son compresiones en el tórax que es muy distinto la maniobra de Cendis que son que son compresiones en el abdomen entonces pero eh esas compresiones torácicas simulan también las compresiones abdominales generando que el cuerpo extraño eh vaya saliendo ¿no? vaya saliendo hacia la superficie hacia la boca y podemos pues quitarlo entonces yo aparte que le estoy dando resucitación ¿no? estoy haciendo generando compresiones cardíacas para que siga bombeando el corazón eh a la vez estoy ayudando también a que este cuerpo extraño pues pueda salir hacia la superficie también se puede utilizar la laryngoscopía directa con succión o pinzas de maguil bueno esto de la laryngoscopía directa con succión o pinzas de maguil eh se hace ya eh eh dentro de puede ser pues dentro de un hospital ¿no? eso lo puede realizar eh tanto un gastroenterólogo como un médico entrenado en el caso para que pueda extraer eh ese cuerpo extraño ¿no? el laryngoscopio recuerden que tiene una camarita y una luz ¿no? entonces este 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 el laryngoscopio pues no va a permitir ver el cuerpo extraño y con la pista pues pinzarlo y sacarlo retirarlo directamente pero obviamente eso no lo podemos hacer si nos encontramos pues nosotros en la calle o ante una situación de esta magnitud eh las variantes ¿no? las variantes como por ejemplo en lactantes menores de un año ¿no? lo que esta maniobra de no se puede hacer ¿no? porque recuerden que en la en los lactantes el sistema digestivo aún está al cien por ciento desarrollado entonces está todavía en maduración incluso los lactantes menores de un año pues muchos de ellos menores de seis meses incluso no inician alimentación complementaria entonces su sistema digestivo todavía no llega a soportar pues presiones eh abdominales ¿no? eh por encima de las de las que de las que necesitan para para hacer la digestión de la leche materna entonces imagínense nosotros a presionar su abdomen ¿no? con un puño hacia arriba entonces es por eso que en en lactantes menores de un año esta maniobra no debe hacerse no debe practicar eh los lactantes lo que sí se debe hacer ante algún atragantamiento pues simplemente se debe mantener de cubito prono como observan en la imagen ¿no? aquí en la imagen lo pueden observar con la cabeza hacia abajo ¿no? se pone sobre sobre la mano no dominante en este caso vuelvo a repetir el mismo esquema eh yo soy diestro entonces lo tengo que poner a al bebé o al lactante encima de mi brazo izquierdo y eh como voy a sostenerlo en el brazo en mi brazo izquierdo pues eh lo voy a empezar a reanimar ¿no? voy a empezarle a poner la cabeza hacia abajo y eh voy a apoyar la cabeza ¿no? con los dedos de una mano mientras realizo cinco golpes en la espalda entonces lo que puedo hacer es una vez que coloco al lactante encima de mi brazo izquierdo y inclinado hacia abajo pues en en la espalda le voy a empezar a dar cinco golpecitos para que pueda eh botar ese ese cuerpo extraño que tiene atorado en la eh en la vía aérea luego luego se realizan cinco compresiones en el tórax con el niño con la cabeza abajo con la espalda sobre el muslo del rescatador el decúbito supino se realizan compresiones torácticas a la mitad inferior del esternón justo por debajo de los pesones entonces cuando yo le doy cinco palmadas eh lo siguiente no es eh no es este detenernos ¿no? es darle la vuelta a acostarlo sobre nuestras rodillas y hacerle compresiones torácticas cinco compresiones torácticas con el dedo índice y el dedo medio ¿no? entre las tesillas ¿no? presionando suavemente el tórax porque lo que eh generan ese tipo de atragantamientos en en lactantes pues simplemente es eh la parada hacen una parada cardíaca ¿no? esta secuencia de golpes en la espalda y compresiones torácicas debe repetir debe repetirse hasta que se le viera en la dieta aérea entonces no voy a detenerme hasta que yo logre ver que el lactante expulse este objeto entonces eh retomando retomando nuevamente es primero colocar al lactante en mi brazo izquierdo ¿no? eh mirando eh inclinado hacia abajo ¿no? con un dedo incluso algunos con un dedo pueden abrirle la un poco la la boquita y eh con la mano dominante en este caso la la mano derecha con la con la parte eh de la base de la mano ¿no? darle eh cinco palmadas entre la región estopular recuerden eh en la espalda superior la espalda la parte de la la región de la espalda superior darle cinco palmadas luego lo voy a girar lo voy a colocar sobre mis piernas ¿no? y le voy a dar cinco compresiones torácicas con el dedo índice y con el dedo medio ¿no? entre las tetillas cinco compresiones torácicas esto lo voy a repetir hasta que yo vea que el lactante bote el cuerpo extraño entonces o cuando me dé signos de respiración cuando ya empiece otra vez a respirar con normalidad porque recuerden que no siempre eh no siempre este atragantamiento ocurre en la vía aérea ¿no? a veces cuando ese atragantamiento eh eh puede ocurrir en la parte del esófago de bebés en el mismo esófago ¿no? también este eso cuando este objeto o este alimento es más grande que su esófago ¿no? recuerden que el esófago de un bebé pues es muy delgadito y come un objeto muy grande entonces este objeto que entra al esófago puede comprimir la vía aérea ¿no? o sea por una un hecho de uno de una masa que está dentro dentro de afuera comprime la vía aérea y por lo general a veces no lo expulsan sino al contrario lo tragan ¿no? pero nos damos cuenta que cuando mejora cuando empieza a respirar con normalidad entonces el bebé si es un poco más complicado porque no necesariamente expulsan este cuerpo extraño sino a veces algunos lo desgluten o lo llegan a tragar pero nos damos cuenta cuando la respiración empieza a mejorar empieza a respirar con normalidad ¿no? este empieza a tener un 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 llanto enérgico ¿no? o empieza a a ponerte más interactivo ¿no? ya no está hipoactivo ¿no? ya está más interactivo ¿no? está llorando entonces eso es un buen signo ¿no? para nosotros es un buen signo de que ya se recuperó y ha sido exitosa esta maniobra en personas obesas lo que vamos a hacer en la maniobra de Heimlich como obviamente pues recuerden que esta maniobra se trata de realizar con la mano no dominante y la mano dominante por encima entonces el puño de la mano dominante va a ir entre el ombligo y el apófisis hipoide del esternón entonces en personas obesas pues la cavidad abdominal está más abultada ¿no? es incluso un poco con mayor superficie la cual nuestra mano pues no va a ayudar del todo a abarcar esa zona entonces lo que hacemos es colocar las manos un poco más arriba en que que con una maniobra de Heimlich o sea ya no en la ya no en en la 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 en el mismo en 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 la misma parrilla costal y vamos a empezar a hacer compresión procede con la maniobra de Heimlich presionando con fuerza el pecho con un empujón rápido entonces aquí ya no vamos a hacer compresiones abdominales sino hacer compresiones torácricas pero eh por la parte de atrás ¿no? o sea como abrazando se repite hasta que eh la comida o alimento u obstrucción se desaloje si la persona pierde reconocimiento va a desiniciarse de repente entonces eh como ven en la figura de abajo ¿no? no está lo ideal es que esta mano debe estar por más o menos a este lado debajo de la positifoide pero lo hace en el pecho como si fueran unas compresiones ¿no? entonces eh eh solamente yo voy a detenerme hasta ver cuando el objeto sale por la boca o cuando empiece a respirar normal y si no respira normal y no sale el objeto por la boca y el paciente entra o la víctima entra en inconsciencia yo inicio a RCP lo acuesto y empiezo a hacer las compresiones orales si estoy solo ¿qué pasa? ¿qué pasaría? si yo estoy solo ¿no? y yo me atraganto y no no hay una persona a mi alrededor que pueda pues este socorrerme ¿no? si no existe ninguna persona alrededor que pueda ayudarte esta manera te ayudará a salvarte a ti mismo esta manera de Hemis se puede hacer también con una silla primero intentar intentar toser para expulsar este cuerpo extraño ¿no? si si es una obstrucción total ni siquiera voy a tener tiempo para toser entonces ¿qué hago yo? maniobra de Hemis en una ¿cómo hago la maniobra de Hemis? tengo que añadir eh añade fuerza con un objeto estable o sea tengo que añadir fuerza a mi abdomen ¿no? entre entre mi ombligo y la apófisis hipoides que es del esternón en este lado voy a poner un objeto fuerte contundente podría ser pues el filo de una mesa podría ser el filo de un respaldar de una silla ¿no? y yo solito voy a empezar a empujar esa zona ¿no? poniendo todo mi peso sobre esa zona para que esa zona sirva como si fuera pues eh las maniobras que yo hago con el puño de abajo hacia arriba entonces lo que va a generar eso es que el el movimiento de peristaltismo cambie ¿no? y genere eh movimientos hacia arriba verticales lo cual pues va a generar que con la misma presión del abdomen pues yo pueda expulsar el cuerpo extraño ¿no? o me induzca solito al vómito porque una vez que me induzca eso me induce pues a la expulsión y el vómito ¿no? por lo general aquí vemos una un resumen ¿no? si la víctima es un adulto hay que pararnos detrás de él colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona y debajo de las costillas con el pulgar contra el abdomen ¿no? recuerden que la mano dominante ¿no? voy a hacer un puño ¿no? este puño este puño entonces eh mi dedo pulgar debe estar debe ser contacto con la piel entre el ombligo entre el ombligo entre el ombligo y el apodicifoide que es donde termina el esternón en ese lapso no más o menos son unos 5 centímetros ahí va a ir mi mi brazo no dominante y mi brazo dominante va a coger ese puño y lo que va a generar es hacer presión de abajo hacia arriba ¿no? para generar esos movimientos y poder expulsar ese ese cuerpo extraño o ese alimento ¿no? si la víctima es un bebé eh también como les expliqué se trata de un lactante que es menor de un año de uno de un año o de dos años recuerden la maniobra de Henlich no se debe hacer allí no se debe hacer maniobra de Henlich por eh porque no soportan pues la presión ¿no? de 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 los brazos al contrario lo que podría hacer es eh eh un daño a nivel de los órganos internos podría lacerar pues eh un vaso podría lacerar el hígado ¿no? entonces no es recomendable hacerle maniobra de Henlich pero si lo vamos a poner sobre el brazo no dominante en este caso en mi caso yo soy diestro lo voy a poner sobre mi brazo izquierdo lo voy a poner inclinado hacia abajo y con mi y con la palma con la base de la palma del brazo derecho le voy a dar 5 5 palmadas entre las escápulas generando pues eh estas compresiones a nivel de la espalda generando pues que que este lactante empiece a toser y empiece a utilizar por su espalda después de estas 5 palmadas fuertes y rápidas entre los homóplatos pues le doy la vuelta ¿no? lo pongo sobre mi sobre mi sobre mi regazo de mis piernas ¿no? eh y empiezo a hacerle compresiones con los dos dedos tanto el dedo eh el dedo índice como el dedo medio ¿no? o el segundo dedo de la mano y el tercer dedo de la mano le hago 5 compresiones y voy a repetir el ciclo hasta no ver la mejoría le doy la mejoría en respiración sin que haya votado el cuerpo extraño es un éxito ¿no? pero de todas maneras tengo que llevarlo para que le hagan pues este un examen o tal vez su pediatra eh puede auscultarlo ¿no? ya puede hacer eh cosas más minuciosas o eh en su caso pues si veo que expulsa el cuerpo extraño pues igual ya es se concluye la maniobra ¿no? si la víctima es un niño recuerde que los niños igual se trata que un adulto ya un niño ya puede recibir presiones entonces igualito me arrodillo detrás de él y hago la maniobra de Henry con la mano no dominante el puño y la mano dominante sobre el puño haciendo eh presiones de abajo hacia arriba si la víctima está inconsciente si yo encuentro una víctima inconsciente entonces aquí viene el problema ¿le hago o no le hago maniobra de Henry? no le hago maniobra de Henry si ya está inconsciente es porque ya ya está eh esta obstrucción ya llevó buen tiempo entonces como no hubo quien nos socorra obviamente la respiración se ha detenido y por ende se ha detenido también el corazón entonces lo que yo tengo que tratarlo es como una víctima de RCP o sea como una víctima de parada cardíaca entonces ¿qué hago? RCP hago compresiones toráxicas recuerden que las compresiones toráxicas eh lo que va a hacer es hacer compresiones toráxicas y a la vez voy a ayudar al paciente porque estas compresiones eh también van a generar que este cuerpo extraño empiece a salir de abajo hacia arriba entonces esa presión va a generar que este cuerpo extraño vaya subiendo ¿no? entonces eh hago estas dos maniobras o bueno hago estas maniobras que es RCP que me va a hacer en realidad me va a ayudar para dos cosas ¿no? para darle soporte vital que son las compresiones ¿no? del corazón para hacer el bombeo de la sangre y eh este mismo movimiento de compresión va a hacer que este alimento vaya de la zona eh de la vía que se ha obstruido ¿no? hacia la superficie que puede ser la boca lo que tenemos que tener en cuenta si bien la maniobra de Heimlich es simple y efectiva eh podría causar lesiones a la víctima por lo que esta se le debe examinar detenidamente tras la resolución del atragandamiento recuerde que una vez que yo eh hago la maniobra expulsa la víctima expulsa este este alimento este cuerpo extraño yo igual tengo que examinar a esta víctima tengo que llevarlo a un hospital porque por lo general a veces estos cuerpos extraños supongamos es un alimento es una carne y esta carne a veces tiene un hueso ese hueso puede lacerar nuestro nuestra tráquea puede lacerar nuestro esófago al momento de que lo estoy expulsando entonces el hecho tan solo de tragarlo y el hecho de expulsarlo con fuerza pues ese ese esa expulsión no puede generar una laceración no un corte entonces tengo que examinarlo detenidamente después de que pasa en este tipo de herencia si la obstrucción no se resuelve alternar cinco palmas en la espalda con cinco compresiones autopinales recuerden esto pasa cuando ya el paciente está inconsciente ya no se resuelve la obstrucción obviamente la respiración se va a ver afectada va a cesar una vez que cesa la respiración por ende cesa también la el pulso el corazón se detiene entonces ya lo atiendo como si fuera pues una parada cardíaca entonces no sólo le voy a alternar eh con las compresiones abdominales sino también le voy a dar palmas para ayudarle esta maniobra se realiza tantas veces como sea necesaria de expulsar el objeto que provoca la ficha o hasta que el paciente cuando ya quede inconsciente pues hago la RCP no si si esta obstrucción no llega a resolverse y se convierte en total ahí eh tengo que tratar pues de hacer maniobras eh una vez que si tiene si surge efecto pues me detengo si no surge efecto y entre parada cardíaca le hago pues la respuesta a veces la víctima logra expulsar el cuerpo extraño y otras ocasiones este se desplaza hacia un bronquio en la situación que existe el traslado al hospital lo haría de mayor repito eh como les decía por lo general esto sucede en niños la eh el atragantamiento es un poco más complejo eh el niño empieza a respirar mejor pero yo no vi nunca que junto el cuerpo extraño es porque eh tal vez este cuerpo extraño fue a parar un bronquio que fue más adentro pero fue a parar un bronquio de un pulmón en específico en este caso pongamos el pulmón derecho se fue al pulmón derecho pero con el izquierdo se respira bien entonces tú ves que el niño empieza a respirar bien pero no significa eh que está bien o sea significa que ya está respirando que ya puede respirar pero obviamente pues hay un pulmón afectado entonces por eso es que en niños si o si cuando ocurren este tipo de tratamiento que no veo el cuerpo extraño necesito llevarlo eh por emergencias de pediatría para que puedan encaminarlo entonces eh eso lo logramos detectar nosotros los médicos con alguna ocultación ¿no? cuando no escuchamos el pulmón vesicular cuando se acabó de hacer una radiografía y el pulmón está colapsado entonces se lo tiene que hacer más tarde ¿no? eh entonces este también es otra otro resumen la maniobra de sangre dicen adultos la persona que realiza debe tratar detrás del asfixiado colocando el puño hacia hacia adentro en en el pecho y bajo el esternón ¿no? entonces está entre la apócrita del esternón y entre el ombligo recuerden mano no dominante sobre mano no dominante de esta manera el puño ¿no? de esta manera el puño para poder hacer un una buena compresión de la zona abdominal en bebés como les explicaba cinco palmadas y cinco y cinco compresiones torácicas eh ¿qué vamos a hacer? no no respiran no puede hablar ni emitir sonidos o lo hace débilmente la piel tiene un tono azulado rodea el cuello con sus manos ¿qué vamos a hacer? pues hay que comprobar si la víctima está siendo atragantada con un cuerpo extraño entonces pedir ayuda o llamar al 116 recuerden el 116 es el bombero entonces pedimos ayuda porque probablemente si es que no lo llegue yo a resolver va a entrar en parada cardíaca y si entra en parada cardíaca va a necesitar un DEA que es un desfibrilador externo automático ¿no? este es un un aparato que salva muchas vidas entonces de todas maneras y tengo que llamar al 116 para que lleguen a a socorrer por más que yo le voy a dar las expresiones la víctima inclinada hacia adelante administra 5 golpes secos en la espalda juntos en los homóplatos si no se resuelve con compresiones abdominales entonces si no resuelvo primero con las 5 palmadas lo que yo voy a hacer pues es hacerle maniobra de Heimlich proseguir con la secuencia 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales que es la maniobra de Heimlich hasta que salga el cuerpo extraño y la víctima pueda respirar toser o hablar o hasta que o hasta que deje de responder en el caso de embarazadas y personas con sobrepeso las compresiones abdominales deben trasladarse a la altura del toro entonces no hacer compresiones abdominales sino hacer compresiones torácicas pero no como un RCP sino en la parte de la parte pues detrás de la víctima hasta ahí vamos a hablar del atragantamiento ahora les voy a compartir un video para que puedan observar un poco más a detalle lo que ocurre es un atragantamiento ¿no? hola que tal amigos y colegas mi nombre es Iván Hernández sean bienvenidos a un nuevo video este video este video estará enfocado en obstrucción de la vía aérea o atragantamiento en niños mayores de un año y en adultos lo primero que tenemos que hacer es identificar si es una obstrucción parcial o completa en caso de ser parcial el paciente emitirá sonidos como toser lo siguiente que tienes que hacer es acercarte a la víctima y presentarte con ella pedirle que continúe tosiendo ya que la tos es más efectiva que una compresión abdominal es más efectiva y la es más efectiva es más efectiva sigue tosiendo sigue tosiendo sigue tosiendo continúa tosiendo continúe pidiéndole al paciente que siga tosiendo hasta que arroje el objeto o esta se vuelva completa en caso de ser una obstrucción completa el paciente no podrá emitir sonidos o estos serán muy leves también puede presentar el signo universal de obstrucción que es llevarse las manos al cuello que puede acompañarse de una coloración velasa alrededor de los labios a continuación lo que debes hacer es presentarte con el paciente y decirle que sabes primeros auxilios después tienes que realizar la maniobra de Hemlich como lo veremos a continuación hola mi nombre es el paciente y dos dedos por arriba empuñe su mano no dominante con la otra haga la compresión abdominal en un movimiento hacia adentro y hacia arriba o en forma de J considere la fuerza suficiente para que el objeto pueda ser expulsado continúe con esta maniobra hasta que el paciente arroje el objeto o cae inconsciente en caso de que arroje el objeto llame al 911 y pide una ambulancia ya que puede haber lesiones asociadas a esta maniobra si cae inconsciente colóquelo suavemente en el piso y si no lo ha hecho llame al 911 y pide una ambulancia si está acompañado pide a alguien más que lo haga por usted posteriormente inicie RCP comprima rápido y fuerte en el centro del pecho antes de concluir quisiéramos compartirles un testimonio de un familiar muy cercano que vivió una experiencia relacionada a este tema Hola mi nombre es Refugio Lobato les contaré una experiencia acerca de la maniobra de Hemlick mi nieto a la edad de 2 años ingirió una gema que le estaba obstruyendo las vías respiratorias él no podía emitir ningún sonido cuando respiraba hace mucho tiempo aprendí la maniobra de Hemlick se la apliqué y hoy mi nieto está conmigo con esto hemos concluido el vídeo esperamos que les haya gustado no olviden darle like compartir y por supuesto suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo adiós aquí le voy a enseñar le voy a mostrar otro vídeo un vídeo corto para que puedan también complementar sobre esta maniobra muy bien vamos a ver en este vídeo la maniobra de Heimlich que por cierto esa es la pronunciación correcta porque está en alemán la mayoría dice Heimlich pero bueno se entiende de que se trata esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total es decir cuando entra un objeto en la vía aérea este puede generar una oclusión parcial o total cuando es parcial es decir deja parte de la vía permeable el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio cierto estridor también puede toser en cambio la total el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna entonces esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich cuando hablamos de oclusión parcial es mejor estimular el mecanismo de la tos si el paciente tose esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial de acuerdo en este vídeo vamos a revisar la técnica correcta en el adulto en el niño en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude de acuerdo así que vamos a ver cómo se hace bueno aquí les presento a la familia Heimlich aquí tenemos al señor Heimlich al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich de acuerdo imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida entonces primero vamos con el señor Heimlich las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello también puede ser una facies de angustia puede ver un poquito de cianosis en los labios el paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda entonces tú te colocas detrás del paciente la mano derecha la pones en puño la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba en el abdomen con la intención de expulsar el aire entonces colocas la mano por detrás haces la maniobra y sale la obstrucción así es como se debe realizar ahora lo vamos a ver desde el lateral vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento pones la mano debajo de los rebordes costales verdad y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto también nos puede pasar que el objeto no sale como es el caso de este paciente si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP ahí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia muy bien ahora vamos a ver que pasa con el niño les voy a presentar dos posibilidades la primera es que se trata de una oclusión parcial entonces si hay parcial pasa parte del aire el paciente se agarra la garganta pero si podemos escuchar cierto esteridor inspiratorio entonces en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente ahora vamos a simular que pasaría si fuera un atragantamiento total entonces aquí el paciente se sujeta no se escucha nada entonces aquí es un total vamos a hacer la maniobra de Heimlich la única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño la única diferencia sería esa ponernos en una posición favorable para la estatura del niño así se vería de manera lateral y si es que el niño no responde no funciona pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP ¿de acuerdo? muy bien si se trata de un bebé lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción si es que el bebé no responde también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera y si esto no funciona entonces tenemos que aplicar la maniobra vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes aquí en el primer golpe salió el objeto hacemos 5 golpes pero también puede ocurrir que no salga el objeto si es que todavía la oclusión persiste tenemos que sujetarlo por la parte detrás de la cabeza le damos la vuelta ¿si? vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con dos dedos vamos a hacer 5 compresiones 1, 2, 3, 4, 5 ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas o el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo si el bebé no respondió si el bebé perdió la conciencia aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos hacer RCP de una vez ¿de acuerdo? y finalmente también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando en tal caso tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos tratas de toser toser y si es que no funciona si se trata de una oclusión total haces la maniobra de Heimlich igual pones puño mano debajo del reborde y haces la fuerza ¿cuál sería el problema? que como tú te estás atragantando no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro de un borde duro una mesa una silla y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza de esta manera ahí te dejas caer te dejas caer también podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño y eso es todo mis amigos y amigas muchas gracias espero que el video les haya servido les haya gustado bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web no directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúscula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle click al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú en la próxima que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo con la primera cumbre